En el bosque se encuentra un tigre el cual siempre está en la orilla de un lago, cuando un día se acerca a un cuervo que intenta beber agua del lago, y le dice, ¡Eh tú, cuervo insignificante, esta agua es mía! Y el tigre empuja al cuervo, quien retrocede con miedo. Y el cuervo le dijo, ¿Me puedes dejar beber agua? Mientras que el tigre responde, ¡Ja! No mereces nada de lo que es mío, pájaro tonto. El cuervo, con una mirada astuta, comienza a pensar en un plan para vengarse del tigre.